Cuatro abrazos y un café Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar del ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que el viaje rico se siente Y vámonos y tropical por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro pa' darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Un poco de bomba y unos tragos de sangría Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento De chinchero, ojalá, viento Lento y contento, cara al viento Quiero, guiero, guiero, guiero y me gustes Gracias por ver el video.